Al lado el Kartin Sánchez, le va a dar Ulises, buscará de arriba Belgrano, le va a dar Ulises, centro enroscado, va Pablo, va Pablo, 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 gol, 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 gol ¡Bol! 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 ¡Demuéltimo y hermano de Albayr! ¡Demuéltimo y gol pirata! ¡Ja, ja, ja! ¡El tori, 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 tori to! ¡Torito! ¡Es el tori to Pabllo! ¡Torito, tori, 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 tori! ¡Golazo de Belgrano! ¡No diga gol, diga Vegetti! El Toro Pablo en su rodeo se levantó en el aire, en su lugar en el mundo. Un centro como con la mano de Ulises. Y Pablo dijo, acá estoy yo. El tremendo nueve que tiene Belgrano, el goleador de raza. Ese Toro criminal, un cabezazo bárbaro. Para dejar sin chances a Chila. A este Chila, aquel Chila, al que se quiera poner en el arco. Gana Belgrano 1 a 0 en el amanecer del partido. ¿Quién si no? No diga gol, diga Vegetti. El Toro, tori, tori, tori. ¡Gana Belgrano 1 a 0!